Varias generaciones de cubanos americanos coincidirán este miércoles en una concentración en el corazón de Miami para enviar un mensaje de libertad y democracia a Cuba. Desde la calle 8, Ricardo Quintana tiene un avance de lo que será la primera movilización organizada de exiliados tras la muerte de Fidel Castro. Ricardo, adelante. Pues sí, esta esquina de la calle 8 y la 13 avenida será el sitio escogido para esta concentración de este miércoles. Donde se espera coincidan generaciones de exiliados cubanos recién llegados de Cuba, así como el exilio histórico. La respuesta del exilio en Miami tras el anuncio de la muerte de Castro echa por tierra aquello de que los jóvenes de ascendencia cubana viven a espaldas de la realidad en la isla. Desde que yo era pequeña, este día ha sido muy esperado y creo que es la primera vez que todos nos sentimos unidos con la esperanza de un nuevo futuro. Yo creo que nuestra generación entendemos lo que han sufrido nuestros padres, nuestros abuelos y la comunidad cubana. No solamente aquí, pero allá entendemos lo que es la democracia. El hecho de que Fidel no esté es importante porque se les murió el símbolo. El símbolo de todo ese experimento que ellos tienen armado ahí era Fidel Castro. Se trata de una juventud que conocía al fallecido por boca de padres, tíos, abuelos y que hoy, más que nunca, comparten el momento con quienes les enseñaron a amar a Cuba. Porque mi abuela lloró mucho por eso. Es que la desaparición de Castro ha servido para unir a los nacidos en Miami, a los que llegaron posterior a 1959 y a aquellos que emigraron una vez que Fidel Castro tomó el poder hace casi seis décadas. Yo estuve en Cuba dos años, escondido, huyendo del rey, me iban a fusilar. Hasta el momento la celebración se ha desarrollado sin incidentes y se espera que la de este miércoles transcurra de igual manera. Un cubano nacido en este país, mi sangre es cubana, no lo va a cambiar nadie. Una generación que se apaga por biología. En Cuba antes éramos felices y todos vivíamos muy bien y no nos faltaba nada. Otra que mantiene el vínculo, aunque sea en la distancia. Tú sabes que la generación esa que estamos hablando, a lo mejor puede ser que no vaya a esa marcha, pero eso no quiere decir que su corazón esté con la causa cubana y que cuando llegue el momento que tengan que ir ellos a levantar nuestra cubita, ellos van a ir. Muchos ansían un reencuentro con la cultura, la familia y la relación con el cubano en la isla. Algún día me gustaría ir y conocer, nunca he ido en persona, pero nos crearon aquí totalmente cubanos, entonces es muy orgullosa de mi cultura. Cifran esperanzas en un nuevo amanecer. Se espera que sea una concentración multitudinaria que sirva de alternativa al funeral que tiene lugar en La Habana y Santiago de Cuba por la muerte del dictador cubano Fidel Castro. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias, Regreso a Estudios.